y bien amigos que tal como están bienvenidos a otro vídeo de su canal el salvador en el campo y ahora algunos nos habían pedido que querían que grabáramos en los tiangues pues cristian hace poco fue y nos trae estas imágenes de el tiangue así es que aquí estamos ya nosotros teníamos de no ir recuerden que en oriente uno de los tiangues más fuertes es el tiangue del tránsito según nos han dicho el tránsito san miguel aunque también está el de nueva guadalupe son de los dos años que conocemos hemos ido al tiangue de corinto también y digamos que son los más fuertes que hemos visto pero por favor en los comentarios pónganos si en la zona oriental hay tiangues más todavía concurridos que esos dos porque si sabemos del de san rafael cedro verdad muy famoso y el de aguilares es el que no hemos tenido la oportunidad de ir pero aquí si verdad ya teníamos ratitos de no ir a los tiangues tanto del tránsito como de nueva guadalupe y aquí estamos de regreso en los tiangues para ver cómo está la plaza parece que algunos de 1200 de 1000 de 900 800 y son precios de tiangue y eso le da una idea de cómo está la plaza así que lo vamos a dejar con las imágenes ahí cristian va a interactuar con algunos recuerden que aquí pues hay de todo hay todos hay bueyes vacas de todo un poquito para que ustedes vayan conociendo aquí el ambiente del tiangue y siempre vamos a buscarles más material al respecto y cuidadito con el volcán que está haciendo cada vez más explosión vamos a ver si le llevamos también imágenes del volcán mientras tanto aquí se quedan con el tiangue amigos saludos y por favor ahí en los comentarios vamos a estar pendientes de lo que digan también busquenos en las redes sociales como el facebook ahí vamos a estarles atendiendo saludos que disfruten el vídeo no 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 ¡Muchas gracias! 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 ¡Vaca legra! ¿Qué cruce tiene esa? Estamos... Tiene cruce de lama con indio... ¡La de reo! Dama con indio... lechera... Buen entetado, paga que vale 12 pesos. Buen entetado, paga que vale 12 pesos. Entonces el azo que vaya a traerle. Y no la va a ardeñar? Ah, pues ahí va. Porque el azo está en la zona, la lechó una ligera. Es buena que lo... La va a llevar. Le va a ir molestando la vaca. Voy a guardar yo pues. No voy todavía. Si, no, si falta. Tal vez me llevo a su otro. Si hombre, tal vez este. Les digo... Si, no, no. Te voy a dejar acá. Sí, no. No sé si. Eso hace que.... Sí, sí. Lo tengo que dar. Pero, yo lo siento. No sé. Espera que... Tienes... Lo siento, lo siento. Lo siento, pues. Gracias por ver el video.